Voy a dar lectura a este punto de acuerdo, considerando, primero, que los bloqueos y las llamadas barricadas que se instalaron en los diversos puntos de la ciudad causan alteración e incomunidad a los habitantes de la ciudad, pero sobre todo a aquellos que tienen la necesidad de ir y venir de la ciudad de Oaxaca, como son los estudiantes, comerciantes y la población en general, ante el impedimento de poder transitar libremente. Segundo, que los integrantes de la sección 22 de la CENTE lo que han estado solicitando es una mesa de diálogo para debatir la reforma educativa. Ante tal situación, este ayuntamiento se pronuncia en el sentido de solicitar al gobierno del Estado de Oaxaca que insista ante el Presidente de la República para que escuche los argumentos de los profesores y se organice un grupo de especialistas de la educación no vinculados ni al gobierno estatal ni federal y se haga una revisión de los argumentos de la sección 22. Se debatan en foros y que al final se emite una conclusión en la que se tomen en cuenta los derechos laborales de los maestros y un mejor nivel de formación educativa de los estudiantes. En un clima de democracia. Mientras tanto, exigimos un alto a la represión y persecución para que puedan liberarse las vías de comunicación para no seguir afectando los derechos de los que tienen necesidad de transitar. Para lo cual, ofrecemos la disponibilidad de esta autoridad municipal para que se lleve a cabo un foro de revisión y análisis de la reforma educativa en esta heroica ciudad. En virtud de lo anterior, el director del Estado de Oaxaca insista ante el gobierno federal se instale una mesa de diálogo con los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para debatir la reforma educativa con un grupo de especialistas en educación, así como para que haga un alto a la represión y persecución de los maestros para que puedan liberarse las vías de comunicación para no seguir afectando los derechos de los que tienen necesidad de transitar. Este ayuntamiento reprueba el uso de la fuerza pública innecesaria y sobre todo el uso de armas de fuego.